Contanos a nuestra audiencia y el país cómo le corren y tiene que hacer espectacular, negro. La verdad es que hizo todo fácil, caballero. Sí, ¿no? Sí, hizo una buena suelta y se vino nomás ganando siempre. Fácil lo chile, como para que no sea manzara, porque la verdad es que no lo conozco y o sea que ahorita me ha dicho que es medio manzón y eso, pero ahí te pone la espera y no. Lo que más vale ayer no es muy bien. Exactamente. La verdad es que sí, estamos muy agradecidos a todo el público que nos apoya, que nos sigue a todos lados. A los chicos, a los mexicanos, y gracias, lo más que se puede hacer es que se tapan con eso. Amigos, felicitaciones, el aplauso este para ustedes.